Música 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 Aquí está, aquí está, hijo de puta Me casó otro wey allá wey En las piedras de la derecha Por donde más está el otro wey Llama más temprano, papá Música Seguro meto un pendejo No sé, pero ese pendejo ya me lo chingue Pasa arriba yo wey Wey soy un héroe Bazuquea ese wey, agarra la bazooka y matalo No puedo, pues creo que ese wey es el que trae la bazooka Ah no Hay un enemigo en el mapa Uy hermosa La agarre hermoso Andale puto andabas de verguerito Hay que seguirle disparando Andabas de verguerito y valiste Oh Igual que el wey de allá arriba Ah la voy a grabar papá En la torre Ah si es que le disparé yo primero A la verga ese estuvo hermoso Y el helicóptero también wey, no se quien se lo reventó El poder El poder lo mató con la mente No, siguen de la torre wey Enemigo marcado Ay pero que no hermosa 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 at下 hermosas A la verga, me están fratatiroteando. Adiós. Adiós. Espérame todo. Hermosa Maja. Voy. No, no, ya, ya. Ya voy a hacer algo. Opto por movernos y salir de aquí. Sí, güey. A todos nos están buscando. Esa la ver... Que lo intenté. Joder, ese puta. Ahora están en el fratatiroteando desde... Pero no hay fragmentación, mi chico. Tiraron al poder. Qué perro. Qué perro. Qué perro. Qué perro. Qué perro. Qué perro. Lo desmadraron bien saboroso, ¿verdad? El ataque es simón. Qué perro. Ah, quéache. ¡Cuánto poden ser posible ese momento. Andale wey Buena muerte Andale papa azul Que buena muerte Hermosa A los dos papa Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita del canal De notificaciones para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima Y felices juegos Música 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 Música